Las fuerzas especiales, el ejército, los marinos. Hay un grupo que se prepara para un servicio agresivo. No se vayan porque regresaremos en un momento. Gracias por regresar nuevamente con nosotros. Aquí en Educando para la Eternidad tenemos un propósito. No solamente estamos hablando acerca de cómo educar niños, cómo educar jóvenes, adultos. Pero el día de hoy haremos un énfasis. Es un tema para todos nosotros porque cada ser humano tiene un deseo de luchar. Quizá algunas personas o algunos individuos tienen una intención de luchar por un ideal. Generalmente, especialmente en la edad joven, se tiene un deseo de luchar contra el mal. Entonces por eso los jóvenes piensan muchas veces de enlistarse en las listas del ejército, de las armadas, donde quiera que se encuentren en su país. Ese deseo de concentrar sus energías en un servicio agresivo. Muy bien, pues la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Todo acto de justicia, de misericordia y de benevolencia produce música en el cielo. El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. La única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés precisamente la obra que Él nos ha dado que hagamos. No debemos pasar las oportunidades o tener habilidades extraordinarias para trabajar por Dios. El hombre que bendice a la sociedad y hace que su vida sea un éxito es aquel que ora, sea educado o inculto, utiliza todas sus facultades en el servicio, en favor de Dios y sus semejantes. Muchos a quienes Dios ha calificado y certificado para hacer un excelente trabajo, realizan muy poco, porque intentan poco. Si fracasáis 99 veces de cada 100, pero tenéis éxito en una sola alma, al salvarla, habéis hecho algo noble por la causa del Maestro. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. El Señor ve y Él entiende y Él te empleará a pesar de tu debilidad. Si ofreces tu talento como don consagrado a su servicio, porque en el servicio activo, desinteresado, los débiles te vuelven fuertes y gozan de su precioso elogio. El gozo del Señor es un elemento de fuerza. Si eres fiel, la paz que sobrepuja todo entendimiento será tu recompensa en esta vida y en la venidera entrarás en el gozo de tu Señor. Personas de poco talento, si son fieles en conservar sus corazones en el amor de Dios, pueden ganar muchas almas para Cristo. Arlan Page era un pobre mecánico de capacidad normal y educación limitada, pero hizo que el progreso de la causa de Dios fuera su principal ocupación y sus esfuerzos fueron coronados con señalado éxito. Trabajaba por la salvación de sus semejantes, valiéndose de la conversación privada y de la oración ferviente. Él estableció reuniones de oración, organizó escuelas dominicales y distribuyó folletos y otro material de lectura religiosa. Y en su lecho de muerte, mientras las sombras de la eternidad descansaban sobre su semblante, pudo decir, Sé que todo lo que hice lo realicé por la gracia de Dios y no por ningún mérito, pero creo que tengo evidencia de que más de 100 almas han sido convertidas a Dios por mi trabajo personal. Eso dijo este mecánico. Y si se les instruye a los niños, con disciplina y debidamente, le prestarán dinero. No se pase por alto a los jóvenes, déjeselos participar en el trabajo y la responsabilidad. Hágaseles sentir que tienen que contribuir a beneficiar a otros. Aún a los niños debe enseñárseles a hacer pequeñas diligencias de amor y de misericordia para los que son menos afortunados que ellos. Los padres debieran enseñar a sus hijos el valor y el debido uso del tiempo. Enseñeseles que vale la pena luchar para hacer algo que honre a Dios y beneficie a la humanidad. Aún en sus tempranos años, pueden ser misioneros para Dios. Y más de un muchacho de hoy que crezca como Daniel en su hogar de Judea, estudiando la palabra de Dios y sus obras y aprendiendo lecciones de servicio fiel, se hallará aún ante asambleas legislativas, en tribunales de justicia o en cortes reales como testigo del rey de reyes. Timoteo era solo un joven cuando fue escogido. Pablo vio a Timoteo fiel, firme y sincero y lo escogió como compañero de labor y de viaje. Las que habían enseñado a Timoteo en su infancia, ¿quiénes fueron? Ellos fueron recompensadas viendo al hijo de su cuidado unido en estrecho compañerismo con el gran apóstol. Timoteo era solo un joven cuando fue escogido por Dios como maestro. Pero sus principios habían sido tan bien establecidos por su primera educación que era digno del puesto de ayudante de Pablo. Y aunque joven, llevó responsabilidades con mansedumbre cristiana. La historia de Timoteo me recuerda que su abuelita y también su mamá fueron la gran parte de ese énfasis en la educación de Timoteo. Se concentraron en educarlo con paciencia y a pesar de que eran solamente dos mujeres, pero eran dos maestras, la mamá y la abuelita. Tuvieron a cargo la educación de él. Me recuerda que inconscientemente cuando tenía yo mis seis hijos pequeños, en ese entonces solamente empecé con cuatro después de terminar las tareas de la mañana, la rutina, de acabar de limpiar después del desayuno, de hacer sus colitas, sus tareas. Había un tiempo de receso en la tarde, después de que todo se estaba hecho y habían ayudado un poco en la cocina. Yo sabía de que tenía que hacer algo, no solamente estar dentro de la casa o en la huerta, en algo que era solamente, exclusivamente para la familia. Yo estaba pensando sin pensar algo en el futuro. En ese día pensaba, los niños tienen que empezar a pensar en otros, no solamente en sus tareas y en lo que están haciendo en la casa. Vamos, ¿por qué no sacar un momentito? Unos 45 minutos o una hora. Y yo les comuniqué a los pequeñitos que estaban listos para hacerlo. La idea fue que íbamos a usar de los libros que teníamos en casa, algunos que habíamos comprado para compartir, y cada uno vamos a compartir con vecinos. Algunos de estos libros los hicimos con el propósito de recuperar nuevamente el dinero y comprar otra caja de libros. Ellos muy animados, salíamos cerca a los vecinos o al pueblito más cercano. Ellos felices, cada uno venía, regresaban. Habían entregado los libritos, alguna gente había pagado, otros no, entonces los habíamos regalado. Encontrábamos gente enferma y ellos podían cantarle coritos y venían reanimados nuevamente en la tarde. Yo pensaba que eso ayudaba a que los niños quizás se volvieran, no fueran muy egoístas, porque eso es algo muy natural en los seres humanos. Bueno, pues vivimos en un tiempo en que hay una gran obra que hacer. Y qué mejor oportunidad podremos tener de proclamar la invitación a la cena que Cristo ha preparado. Los que en este tiempo emprendan la obra del colportaje con fervor y consagración serán grandemente bendecidos. No tendréis tiempos que perder. Consagrados voluntaria y abnegadamente a la realización de esta obra. Recordad que es evangélica en su naturaleza y que ayuda a dar la amonestación que se necesita grandemente. El Señor llama a los jóvenes a trabajar como colportores y evangelistas, a realizar obra de casa en casa, en lugares que aún no han escuchado. La verdad. Él se dirige a nuestros jóvenes diciendo, Los que en esta vida hacen lo mejor que pueden, obtendrán una idoneidad para la futura vida inmortal. Tenemos una obra que hacer, educar, educar a jóvenes para que se consagren al ministerio de la palabra. Educarlos para que lleguen a ser colportores a fin de que vendan los libros que el Señor por su espíritu ha impresionado las mentes a escribir. Este material de lectura será dado así a una numerosa clase de personas que nunca oiría la verdad a menos que fuera llevada hasta sus puertas. Esta es la obra del evangelista. Cristo pide que muchos jóvenes se ofrezcan voluntariamente para llevar la luz al mundo. Se necesitan hombres de fibra moral, hombres que sean capaces de encontrar la obra que tengan a mano. La iglesia necesita nuevos hombres para comunicar energía a sus filas, hombres para estos tiempos, aptos para contender con sus errores, hombres que inspire un celo renovado a los desfallecientes esfuerzos de los pocos obreros, hombres cuyos corazones estén entendidos en el amor cristiano y cuyas manos estén ávidas de realizar la tarea del maestro. No hay otra obra superior a la del colportaje, pues ella envuelve el cumplimiento de los deberes morales más importantes. Los que toman parte en ella necesitan estar siempre bajo la influencia del Espíritu de Dios. No hay que ensalzarse a sí mismo. ¿Qué es lo que tiene cualquiera de nosotros que no lo haya recibido de Cristo? Debemos amarnos como hermanos, revelando nuestro amor al ayudarnos unos a otros. Debemos ser misericordiosos y corteses. Los libros que contienen la preciosa luz de la verdad presente y que yacen en los estantes de nuestras casas editoras se deben circular. Entonces se necesitan colportores que vayan a las grandes ciudades con estos libros. Al ir de casa en casa encontrarán almas que están hambrientas de vida, a las cuales pueden hablar palabras oportunas. Se necesitan colportores que sientan una preocupación por las almas. Podéis decir, yo no soy pastor, no puedo predicar a la gente. No podéis no ser aptos para predicar. Pero podéis ministrar, podéis preguntar a las personas con quienes os encontráis si aman al Señor Jesús. Podéis ser evangelistas, podéis ser la mano ayudadora de Dios, trabajando como lo hicieron los discípulos cuando Cristo los envió. Pero, jóvenes, señoritas, el maestro os llama a realizar su obra. Hay hambre en el campo por el evangelio puro. Cuando pensamos en colportores, personalmente me traen recuerdo. Porque en esa época en que yo estaba llevando a los niños pequeños, en esa época en que los estaba llevando a visitar y a dar o vender libros, no sabía la influencia del futuro. Pero hoy en día sé que sí valió la pena. Algo tan sencillo, ¿verdad? Sacar unos minutos con los pequeñitos para ir a tocar una puerta, para traer ánimo a un anciano enfermo, o a una mamá con hijos también, y animarse de madre a madre. Esos niños, los seis han colportado, pero la que inició fue mi hija Susan. A los 16 años, ella estaba decidida. Que por la influencia de las caras que ella vio, agradecidas por esos libros, ella quería entrar más estrechamente en el estudio del colportaje. Y hoy en día esta niña inspiró a todos sus hermanos y hermanas. Los seis han ido a colportar. No solamente eso. Ella en este momento acabó su escuela y pagó cada uno de sus años con el colportaje. La obra del colportaje debe ser considerada como sagrada. Y los que tengan este deseo de hacer, los que tengan también manos impuras y corazones corrompidos, no deben ser animados a entrar en ella. Los ángeles de Dios no pueden acompañar a las personas no consagradas, a los hogares de la gente. Por lo tanto, todos los que no están convertidos, cuyos pensamientos son corruptos, los que dejarían la mancha de sus imperfecciones, sobre todas las cosas que toquen, deben abstenerse de manejar la verdad de Dios. El evangelismo de nuestros estudiantes y de los colportores es un plan divino para nuestros estudiantes. El Señor ha instituido un plan por el cual muchos de los alumnos de nuestros colegios pueden aprender lecciones prácticas necesarias para tener éxito en la vida posterior. Nos ha dado el privilegio de colocar preciosos libros que han sido dedicados al avance de nuestra obra educacional y de la obra médica. Mientras los jóvenes trabajan con estos libros, ellos adquirirán una experiencia que les enseñará cómo hacer frente a los problemas que los esperan en regiones más lejanas. Durante su vida escolar, a medida que manejan estos libros, muchos aprenden cómo aproximarse a las personas en forma cortés y cómo ejercer tacto para conversar con ellas sobre diferentes puntos de la verdad presente. Al alcanzar un grado de éxito financiero, algunos también aprenderán lecciones de economía que serán de gran ventaja para ellos cuando sean enviados como misioneros. Los colportores deben ser enviados de dos en dos. Los obreros sin experiencia deben enviarse con los que tengan más experiencia y que puedan darles ayuda. Pueden conversar juntos y estudiar la palabra de vida juntos, orando el uno por el otro. De esta manera, ambos, el cristiano y el joven, y el de más años, recibirán la bendición de Dios. Los colportores deben ser impresionados por el hecho de que la obra del colportaje es la misma obra que el Señor desea que hagan. Deben recordar que están en el servicio de Dios. Se requiere un esfuerzo esmerado. Debe darse instrucción, debe mantenerse delante de los obreros un sentido de la importancia de la obra. Todos deben ejercer el espíritu de abnegación y sacrificio propio, que fue un ejemplo en la vida del Redentor. Lean los colportores el capítulo sexto de Isaías y aprovechen sus enseñanzas. Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y volvió hacia mí uno de sus serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, ¡He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado! Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo, ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Esto lo encontramos en Isaías 6, versos 5 y 8. Esta presentación se repetirá una y otra vez. El Señor desea que tomen parte en esta grandiosa obra muchas personas que sean consagradas, cuyos corazones sean humildes, que estén dispuestos a ocuparse en cualquier ramo de trabajo que demande sus servicios. El seguidor de Jesús mejorará constantemente sus modales, sus hábitos, su espíritu y trabajo. Y esto lo logra fijando los ojos, no en los meros progresos externos y superficiales, sino fijando los ojos en Jesús. Se verifica una transformación en la mente, en el espíritu y en el carácter. El cristiano es educado en la escuela de Cristo para anhelar las gracias de su espíritu con toda mansedumbre y humildad. Se está preparando para asociarse con los ángeles celestiales. Los colportores necesitan obtener cultura y tener modales pulidos, no los modales afectados y artificiales del mundo, sino las maneras agradables que son el resultado natural de la bondad del corazón y de un deseo de imitar el ejemplo de Cristo. Deben cultivar hábitos cuidadosos de trabajo, de discreción y trabajar de honrar a Dios logrando el máximo progreso posible. Jesús hizo un sacrificio infinito para colocarnos en la debida relación con Dios y con nuestros semejantes. Y la ayuda divina, combinada con el esfuerzo humano, los capacitará para alcanzar una alta norma de excelencia. El colportor debe ser puro como José, manso como Moisés y temperante como Daniel. Entonces tendrá un poder que lo acompañará donde quiera que vaya. De todos los dones que Dios ha otorgado a los hombres, ninguno es más precioso que el don del habla. Santificado por su Espíritu Santo es un poder para el bien. Con la lengua convencemos y persuadimos. Con ella ofrecemos oración y alabanza a Dios y por su medio transmitimos ricos pensamientos referentes al amor del Redentor. Mediante el uso correcto del don del habla, el colportor puede sembrar las preciosas semillas de la verdad en muchos corazones. Debe darse más atención a la cultura de la voz. Podemos tener conocimiento, pero a menos que sepamos cómo usar la voz correctamente, nuestra obra será un fracaso. A menos que podamos revestir nuestras ideas de un lenguaje apropiado de que valdrá nuestra educación. El conocimiento no será de poca ventaja a menos que cultivemos el talento del habla. Pero es un poder maravilloso cuando está combinado con la capacidad de hacer palabras sabias y útiles y de pronunciarlas de una manera que capten la atención. Jóvenes y señoritas, ¿ha colocado Dios en vuestros corazones el deseo de servirle? Entonces, por todos los medios, cultivad la voz hasta el máximo de vuestra capacidad de manera que podáis presentar en forma clara la preciosa verdad a los demás. Hablad clara y distintamente cuando habláis que cada palabra esté completa y bien modulada, que cada frase sea clara y distinta hasta la palabra final. Muchas personas al llegar al fin de una oración disminuyen el tono de la voz, hablando en forma tan indistinta que se destruye la fuerza del pensamiento. Las palabras que merecen ser habladas merecen ser dichas con una voz clara y distinta, con énfasis y expresión. Pero nunca escojáis palabras que den la impresión de que sois sabios. Cuanto mayor sea vuestra sencillez, mejor se entenderán vuestras palabras. El colportor que puede hablar en forma clara y distinta acerca de los méritos del libro que presenta encontrará que esto le resulta de gran ayuda para obtener el pedido. Puede tener oportunidad de leer un capítulo y por el tono musical de su voz y el énfasis colocado en las palabras puede hacer que la escena presentada se destaque con tanta claridad en la mente del oyente como si pudiera ser vista en la realidad. La capacidad de hablar con claridad y en forma distinta, con tonos plenos y amplios, es valiosa en todo ramo de trabajo. Esta cualidad también es importante en los que van a ser ministros, evangelistas, instructores bíblicos o colportores. Los que hacen planes para entrar en estas ramas de trabajo deben aprender a usar la voz en tal forma que cuando hablen a la gente acerca de la verdad, esta haga una decidida impresión para el bien. La verdad no debe echarse a perder comunicándola de manera defectuosa. La religión de Jesús ablanda cuanto haya de duro y brusco en el genio y suaviza lo tosco y violento de los modales. Hace amables las palabras y atrayente el porte. Aprendamos de Cristo a combinar un alto sentido de la pureza e integridad con una disposición alegre. Un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que se pueda presentar en favor del cristianismo. Las palabras bondadosas son importantes y no solamente como dijimos hoy específicamente para el corporador. Para todo aquel que quiera emplear ese poder ese ánimo esa energía para un trabajo de servicio que dijimos bien íntegro bien fuerte como el servicio que quieren dar los jóvenes a veces en la juventud al ejército tenemos un general podemos jóvenes niños adultos ser parte de ese ejército. Una anécdota que recuerdo en cuanto al corporaje es durante esa instrucción cuando estaba mi Susan en la escuela ella contaba con ese ánimo el aprendizaje el estar siendo entrenada para corporar y luego ella misma entrenar a otros jóvenes esa constante oración los corportones tienen que estar dependiendo de la oración porque al tocar puertas hay gente que la cierra en la cara y otros que amablemente la abren entonces pula nuestro carácter nos ayuda a enfrentar adversidad uno de esos encuentros más tarde en la iglesia de San Luis en Missouri la llamaron y le dijeron Susan Santo necesitas venir un sábado este sábado próximo te necesitamos ella asistió con sus hermanos para sorpresa de ella el pastor le dijo vas a sentarte aquí porque vamos a tener algo especial comenzó el culto el servicio y hubo un bautismo en el momento que salió la señora a bautizarse el pastor la puso en tal lugar que podía ver a Susan y ella la reconoció y dijo esa esa fue la niña que tocó en mi puerta y por ella encontré la verdad más adelante se unió a un estudio bíblico y más adelante ese llegó el día el día supremo en que pudo esa jovencita ver con sorpresa que una de aquellas semillitas estaba ahorita hundiéndose en esa agua del bautismo para empezar una vida nueva ella era una abuela una madre alguien estaba orando por esa madre y gracias a un colportor consagrado se pudieron ver frutos entonces cada uno de nosotros podemos hacer algo ¿verdad? enlistarnos y tener un servicio agresivo para el Señor no solamente en el colportaje dijimos ¿verdad? se necesitan pastores se necesitan enfermeras maestras todo aquel que tiene el don del habla y que tiene este don ¿verdad? del conocimiento de la palabra de Dios todos podemos ser educadores cada uno de nosotros podemos prestar un servicio agresivo y así bien sea colportando otra roma más estaremos aún así educando para la eternidad hasta la próxima los estaré esperando un saludo Gracias por ver el video.